El Día de los Fieles Difuntos es una tradición que originalmente inició en México. Este día está dedicado a recordar y honrar las vidas de nuestros seres queridos que ya han partido. La primaria Jackson Enterprise decidió darle la oportunidad a sus estudiantes de hacer una ofrenda y así colocar fotos de familiares fallecidos a modo de exposición. Fátima Villanueva rindió tributo trayendo flores para su abuelita. Me gusta la tradición mexicana porque me encanta mucho el altar, lo que nosotros celebramos el Día de los Muertos y también de los difuntos niños que se celebran el Día 1 para los niños y para los adultos el Día 2 de noviembre. El 23 de octubre los estudiantes comenzaron a decorar el altar con fotos de difuntos, además de las comidas favoritas de los que ya no están físicamente. Velas, flores y calaveras son algunos de los artículos en este altar. Jennifer Hickson, maestra de la primaria Jackson Enterprise, ayudó a organizar esta actividad para resaltar las tradiciones de la cultura mexicana. La población de hispanos en esta escuela es muy alta, más del 80% son latinos y sentí que era importante para mí personalmente, así como para los niños que entiendan algunas de sus tradiciones culturales. Estos días son de celebración, sin embargo, para el estudiante Noel Orozco fue inevitable no llegar a las lágrimas al recordar a su abuelita. Mi abuelita, ella se murió hace como dos años, era casi mi abuelita favorita y la quería mucho yo. Noel también nos comentó los recuerdos que aún mantiene de su abuelita. El altar se mantendrá en exhibición esta semana y durante la próxima para que todos los estudiantes, padres y personal de la escuela puedan disfrutar de estas festividades. Reportando para Telemundo Acción, Oklahoma, Arely Martin.